Música Ingredientes Pulpa de maracuyá, leche, avena, azúcar monfrut, pumpkin pie spice, anís estrellado, vainilla. Nos fuimos a la preparación. En una olla a fuego lento vamos a colocar un poco de agua. Seguidamente nuestras especias para que suelten todo el aroma. A continuación tapamos, dejar hervir. Bueno, destapa la olla. ¡Mmm! ¡Qué aroma tan exquisita! Agregamos la avena. Nos ayudamos con una cuchara revolviendo constantemente. Mira la tonalidad. Luego vamos a retirar el anís ya que cumplió su función. Agregamos la leche. Y a continuación vamos a agregar el azúcar de monfrut. Muy buena para diabéticos. Sigue revolviendo nuevamente para incorporar todos los ingredientes. Tapa, deja hervir. Destapa en este momento. Revuelve un poco. Recuerda que está hirviendo. Agrega una pizca de sal. Seguidamente la pulpa de maracuyá. La cual va a dar el sabor a nuestro celado. Un aroma más que es la vainilla. Agrega la y revuelve constantemente para que no se vaya a pegar tapa. Deja hervir. Destapamos. Pasados los 5 minutos, baja del fuego. Vamos a utilizar nuestro Nutribule RX. Ya lo agregue aquí todo el contenido. Ahora simplemente vamos a licuar. Ya en el Nutribule enciende. Cuela. Agrega el líquido con una cuchara. Te ayudas. Agrega el resto de la mezcla. Sigue colando. Reserva. Para armar tus paletas necesitas un molde así de silicona. Unos palitos de madera. Coloca en esta forma. Notarás el resultado. Puedes apreciar. Ya hay llenos. Vamos a seguir rellenando los cubos vacíos. Cuando tú los tienes llenos así en esta forma. Simplemente coge el palito. Colócalo de esta manera. Refrigera. Aprecia. Las he sacado del refrigerador. También estos otros dos moldes. Que ahora te enseñaré. Primero vamos a desmoldar. No desde que conocí el de silicona. No sé qué haría sin él. Mira lo fácil y práctico que salen. Y lo divinas que nos quedan. Aprecia. En vasitos desmolda muy bien. Lo que quiero que te lleves del día de hoy. Es que tienes dos alternativas. Una delicia más para tu hogar. Hashtag Sweet Friday.